Quiero que sepas que no tienes por qué tener miedo, la vida está llena de desafíos y momentos difíciles que pueden poner en duda tu resiliencia y valentía, pero hoy quiero que recuerdes que tú eres más fuerte de lo que crees, cada obstáculo que se interpone en el camino es una oportunidad para crecer, aprender y convertirte en una versión aún más increíble de ti mismo, recuerda que dentro de ti reside una gran valentía y una gran capacidad para superar cualquier adversidad, no estás solo en este camino, hay personas que te quieren y te apoyan, listas para ayudarte en cualquier momento, no dudes en pedir ayuda cuando lo necesites de corazón y en confiar en aquellos que te rodean, las dificultades pueden parecer abrumadoras, pero confío que podrás manejarlas con determinación y optimismo, con cada paso que das hacia adelante, estás construyendo un futuro mejor y más brillante para ti, sigue adelante con confianza y no permitas que el miedo te detenga, afronta cada día con una sonrisa en tu rostro y con la certeza de que eres capaz de lograr todo lo que te propongas, porque solo tú tienes el poder de transformar tus sueños en una hermosa realidad y siempre recuerda que yo estaré aquí para ti, apoyándote en cada momento del camino y juntos podremos superar cualquier adversidad que la vida nos ponga por delante, yo confío en ti.